Música Está listo para salir una vez más a terreno, es el doctor Javier Flores, con espíritu de servicio a la comunidad, con ayuda directa de quienes más lo necesitan. Cargado de medicamentos y suministros, se internan por los difíciles caminos rurales de la comuna de Puerto Saavedra. Al final de su destino lo esperan más de 150 pacientes con distintas patologías. La salud rural ya en sí misma tiene un gran problema de acceso. Primero a las personas les cuesta llegar hasta la posta, es difícil llegar hasta la posta y hay algunos casos particulares en los cuales los pacientes, porque son adultos mayores, no pueden llegar hasta la misma posta. Posta rural de Romopulli, hasta aquí solo algunos pueden llegar, los que no dependen de la solidaridad del vecino para acceder al servicio de salud. Por eso la importancia de la llegada de este modelo 4x4, con una inversión que supera los mil millones de pesos. Ahora el traslado de pacientes y del equipo médico se facilita, teniendo la opción de llegar a los lugares más apartados de la región. Son 53 vehículos distribuidos en toda la Araucanía. Nosotros donde vemos que esto impacta, impacta precisamente en estas personas, en las personas que no tienen el acceso a las postas, en las personas que son adultos mayores, que no tienen los recursos para pagar un vehículo y que principalmente tienen que depender mucho de un vecino que las lleve o de alguien que por alguna especie de favor pueda trasladarlo hasta la posta. La llegada de estos recursos, de esta movilización, nos ha ayudado ya a mejorar las condiciones en las cuales nuestros funcionarios llegan a los lugares, a los destinos de trabajo, en este caso las postas rurales. Avances en materia de salud que significa la imperante necesidad de aportar equipamiento necesario para acceder a este vital servicio, a una población que demanda atención de calidad y oportuna a pesar de los kilómetros de distancia. ¡Gracias!